La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro No me canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro No me canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro No me canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro Eche tu duro para lanzarte a una locura, morena, rayame a un lado, y que va a ficar esperado Quiero que eche tu duro para lanzarte a una locura, morena, rayame a un lado, y que va a ficar esperado Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a lanzar, futuro Hoy, 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 se llama morena, ahora, hoy, y que va a lanzar, futuro Hoy, 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 las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danzaco duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danzaco duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danzaco duro.